Está libre de arras del malvado Cell Y este es Majin Buu Ahí estamos El regreso del monstruo Buu Comenzamos con la saga A ver que tal Imagino que al principio va a ser un poco light Pasaron unos 7 años hasta el enfrenamiento con Cell En esta es la tranquila Satan City Aquí vive Mr.Satan, el hombre que por error Se atribuye la salvación del planeta La ciudad fue rebotizada con su nombre Por su heroísmo Araohan tiene 16 años No había colegios cerca de su hogar Así que no le quedó más remedio que estudiar En casa de dirigir cursos por correspondencia Pero finalmente la madre mil Tomó la decisión de enviarlo al instituto de Satan City El mapa la verdad es que está muy guapo ¿Cómo irán las cosas por la ciudad? Un tiro ¿Más ladrones? No me digas que voy a tener que pelear Contra blandengues, tío ¡Ojo Videl! Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti también. Venga, levántate, no me digas que ya te rindes. Ojo, que tiene pinta que le va a atacar este por sorpresa. ¡Ojo! ¿Serás? ¡Ojo! ¿Quién diablos eres? ¿Yo? No, por favor. ¡No! Soy el que acaba con todos los males en el defensor de la justicia. He estado genial. Se notan las dos horas que me entrené ayer. ¡Qué mal, Videl! Me cae mejor. La resistencia... Vamos, Videl, capturemos a su demonio. ¡Es que no tengo palabras! ¡Es ridículo, tío! ¡Es ridículo! ¡Ojan así! ¿Sabe cómo me llamo? ¡Lo sabía! ¡Ya le ha cagado! Venimos enredando que a este tarado me atrape. Venga, va. ¿Quién era ese tipo? ¡Freinda, balazos! Se puede dar por muerto. ¡Idiota! ¡La justicia siempre vencerá! ¡Vamos! Voy a pelear contra esto. ¿En serio? ¡Ah, no! ¡Jope, yo quería! ¡Una especie de monstruo! A ver qué hacemos ahora con esto. ¿No te importa llevarlos a comisaría, Videl? Está bien aquí. Llamar para que vengan a recogerlos. Eres muy fuerte. No quieres que la gente conozca tu identidad, ¿verdad? Eso es correcto. Pero seguro que quieres seguir con esto. Gohan, vas a llegar tarde. Exacto. Por eso tengo prisa. ¡Lo sabía! ¿Eh? Eres Gohan, al que va a mi clase, ¿verdad? ¡Oh, vaya! Me ha pillado. ¿Así ya? ¿Cómo lo has sabido? Si llevo disfraz perfecto. Por tu forma de hablar. Y porque sabes cómo me llamo. Ah, sí. Ya lo ha pillado así tan rápido. Claro, nos han evitado todo el rollo. Nos han evitado todo. Lo veo bien, lo veo bien. Lo veo correcto. ¿Y por qué llevas un disfraz tan ridículo? Es que es ridículo, de verdad. Bueno, es que... Mis amigos y mi familia quieren llevar una vida normal. Me dijeron que escondiese mi fuerza. Así que... Venga, va. No le cuentes esto a nadie, por favor. Venga, vale. Ya te han pillado, va. ¿Sabéis que el torneo mundial es dentro de un mes? Vas a participar, ¿verdad? ¡Torneo! ¡Torneo! ¿El torneo mundial? Sí, 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 sí. No sabes lo que es. Es un concurso para elegir al mejor luchador. Vuelvo a celebrarse este año. ¡Sí! ¡Torneo! Mi padre ganó la última edición y el ganador anterior fue un hombre misterioso llamado Goku. Misterioso, ¿eh? Un hombre que me recuerda al tuyo. Claro, es que el nombre es Goku, Gohan, Son Goku, Son Goku, Han... Y algo me dice que no es una coincidencia. ¿Sabes? Seguro que ese tal Son Goku es tu padre. ¿Cómo sabe, Videl, eh? Me cae bien, me cae bien la muchacha. ¿Tengo razón? Bueno, pues... Díselo ya, hombre. Madre mía, esta chica es dura de pelar. ¡Mola, mola! Medio borde, así, dura. Encima se defiende bien. Lo que imaginaba. Entonces, ¿qué me dices? Participarás en el torneo mundial, ¿no? ¡Que sí! ¡Pesa que sí! ¡Vamos ya! A partir la cara a todos los que hay allí. Eh, pues no, no me quiero meter en eso. Gohan, de verdad, tío, qué asco me das aquí. Nunca me ha gustado ese tipo de concursos. ¡Madre mía! En ese caso, si no participas, les diré a todos que eres el gran Saiyaman. ¡Eso, eso, díselo, díselo, díselo! ¡Reviéntale! ¡Reviéntale! Venga, ¿qué? ¡Pero! Que se lo diga. ¿Trato hecho? Participa como gran Saiyaman, nadie sabrá que eres tú. Ahí, Gohan. Vale, participaré en el torneo. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Genial! ¡Pues ya está! ¡Ya está! Por fin tendré un rival de verdad. No quería luchar contra un montón de inútiles. Venga, va. Vamos. De menudo lío me he metido. No me lo esperaba para nada. Pues sí, Gohan, sí. Ya casi hemos llegado al instituto. Si quieres te llevo volando, ¿eh? El medio segundo. Vale. Ah, otra cosa. Quiero que me enseñes a volar. No parece justo que solo sepas hacerlo tú. Ah, vale, claro. Bueno, entro yo primero. Vale, chicos. Molará porque ahora se viene entrenamiento, creo. Joder, no imaginaba que me iban a descubrir mi secreto tan rápido. Y ahora tengo que participar en el torneo mundial. Le pediré consejo a Bulma después de clase. Otra vez. Otra vez. Después de clase. Entrenaremos con Goten y esto. Y molará. El torneo mundial, ¿eh? No me dejarán llevar casco o protección de ningún tipo. Pero tengo que cubrirme la cara. Voy a ver a Bulma. Pues está bien. Caray, vas a participar en el torneo mundial. ¿Por qué? Es que voy a casar con la hija de Mr. Satan. Mr. Satan. Aquel fafarro que queda en evidencia en el combate contra Cell. El campeón mundial de Aten Marcial es que tiene una hija a tu clase. Sí. Es una buena chica y muy fuerte. Me ayudó a luchar contra unos delincuentes en la ciudad. Pero descubrí mi identidad. La descubrió. Creo que fue por mi voz. Me dijo que le contaría a todo el mundo que soy tal si no participo en el torneo. Vaya, eso es muy torpe de tu parte. Por mucho que lo intentes, siempre seas un torpe como tu padre. Bueno, ¿qué querés que haga? ¿Un casco para que enmascare tu voz? No, es eso, no. No puedo llevar casco o protección de ningún tipo en el torneo. Las reglas son muy estrictas en ese aspecto. ¿Se te ocurre alguna otra forma de que pueda ocultar? Hombre, sí. Voy a llevar nada que te proteja. Está chupado. Lo único que tienes que hacer es la gente que no sepa... Vale. Sí, que la gente no sepa que es él. Ya está. Un trapo y unas gafas. Es genial. Sencillo, pero eficaz. Gracias. Bueno, Trun, ¿qué opinas? Muy elegante, ¿no? Sin comentarios. Viva, Trun. Pero por mucho que lo tenga, va a ganar seguro. No parece muy divertido. Bueno, ya veremos. Ojo. Si vas a participar en ese torneo, quizá yo también debería hacerlo. ¿Qué? Antes había mucha diferencia entre nosotros, pero no sé cómo será ahora. Mientras tú hacías ser vago, yo no he parado de entrenar. Ojo. Ya. Y en vez de entrenar tanto, te podías haber buscado un trabajo. Igualito que tu padre. Todos los Saiyan sois una panda de los gafanes. ¡Hola! Mi padre y tú hubieras enfrentados en combate. ¡Ojo, Goku! ¡Contad conmigo también! ¿Papá? Es el amor de mi padre. ¿Papá, de verdad eres tú? ¿Cacarrota? Sí. ¿Cuánto tiempo sin verte? Bueno, sin oírte. Kaito me está ayudando a contactar con vosotros desde más allá. Creo que se me escucha bien. ¿Cómo estás, papá? No me quejo. Creo que todo va bien. ¿Para estar muerto? Sí. ¿En serio puedes participar en el torneo mundial? Por supuesto. Vale, papá me dejará volver por un día. Vegetta y tú vayas a participar. No, pues yo también. Muy bien. ¿Eh? ¡Bien! ¡Qué ganas tengo! Más vale que te prepares. Me he vuelto mucho más fuerte. Y yo, Vegetta. Bueno, chicos. Nos vemos en el torneo mundial. Estupenda noticia, Gohan. Voy a decírselo a tu madre, Goten y Krillin, a los demás. Vale. Esto se pone interesante. Vegetta, tendrás que llevar un traje como este para ocultar tu identidad. Ni hablar. No tengo ninguna necesidad de ocultarme. Bueno, me voy a contárselo a todos. ¡Suuu! Torneo, chicos. Torneo. Solamente que se rapaba. ¿Goku va a participar? No puede ser. La verdad es que llevo siglos sin verlo. El torneo mundial, ¿eh? Pues igual me presento. Aunque si participáis, Goku, Vegetta. Y tú eres imposible que gane. Participa de todas formas. Hasta el quinto puesto tiene un premio de metálico. ¿De cuánto dinero hablamos? A ver, el campeón se lleva 10 millones de Zeny. El segundo, 5. El tercero, 3. El cuarto, 2. Así que el quinto se lleva 1 millón, supongo. Vamos a participar en el torneo, Krillin. Los dos. De acuerdo. Mamis, papá. ¿Se van a un sitio? Eso es, Maro. Papá y mamá van a trabajar duro para ganar mucho dinero. Bien. Buena suerte, papá. Bueno, papá, para todo lo que pueda. Oye, no se lo digas a Piccolo, ¿vale? Si participa me puedo olvidar del quinto puesto. Sabes que no te lo puedo prometer. Por cierto, ¿y ese modelito tan cutre que llevas? Oye, de cutre nada. Es una pasada. No sabes nada de moda, Krillin. Hasta luego. Hasta luego. Es cutre, Gohan. No me jodas. Es muy cutre. A mí no fastidia. Lo siento, Krillin, pero tengo que decírselo a Piccolo. Voy corriendo a la atalaya de Kami. Por favor, que aparezca allí. Vamos. Ya veo. Parece interesante, ¿verdad? Vale, cuenta conmigo. ¿Y tú, Dende? Yo no quiero participar. Yo no soy un guerrero namequiano. Mira, ya que ha sido Dende, ¿eh? Vaya, Gohan. Y ese traje tan raro. Tú también, Piccolo. A ti tampoco te parece súper genial. A mí no me preguntes. Bueno, me marcho. Vale. Bueno, hasta luego. Chicos, estamos uniendo a la gente para el torneo de artes marciales. ¡Vámonos para allá! ¿Cómo? ¿Que Goku va a volver de más allá para participar en el torneo mundial? ¿Y por qué no me lo has dicho antes? Es genial, Goten. Por fin vas a poder pasar un día con tu padre. Bueno, seguro que Goku no ha envejecido. Pero yo estoy mucho más mayor. Allí no se envejece, ¿verdad? Bueno, mamá. ¿Qué te parecería que participes? De verdad, de verdad. Que participase yo también. El campeón gana 10 millones de Zeny. Y el segundo puesto, 5 millones. ¿10 millones? Claro que vas a participar, Gohan. Si Goku y tú ganáis, conseguiremos 15 millones de Zeny, ¿no? Bueno, si es que ganamos. No podemos saber lo que pasará. ¿Qué dices? Claro que ganaré los dos. Esto no tiene que ser... Tiene que ser una bendición del cielo. Así que... No me quedaba dinero de tal. ¿Vas a ayudar a tu hermano a entrenarse, Goten? Sí. ¡Venga, perfecto, chicos! Empieza al día siguiente. Entrenamiento de hermanos. Gohan y Goten. Empieza algo guay. Gracias por esperar, Goten. Empezamos con el combate pequeño. Vale. Primero me convertiré en Super Saiyan. ¡Pumbre! Ahí está. ¡Atácame, venga! No es justo. No me puedo hacer Super Saiyan yo también. ¿Eh? Super Saiyan. Me parece que aún no está listo para eso, Goten. ¡Toma! ¡Toma! ¡Otra, la genial! ¿Cuándo has aprendido a hacer eso? No me acuerdo. Es increíble, pero bueno, estupendo. Ahora tengo un rival mejor para entrenarme. Vamos allá. Sí. ¡Chicos! ¡Pelea de hermanos! ¡Gohan, Goten! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, Goten! ¡Vamos, Goten! ¡Vamos, pequeño! ¡Vamos, pequeño! ¡Tienes que entrenar duro! ¡Durísimo ahí! Siento ser duro contigo, Goten, pero tienes que hacerlo. ¡Epa! ¡Vamos allá! ¡Toma! ¡Vamos! 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 ¡Oye, que tiene tres millones y pico, Goten! ¡Eh, muy poca broma! ¡Ojo! 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 ¡Ojito, eh! ¡Ojo, Goten, eh! ¡Ojo, Goten! Vale. ¡Super Saiyan 2 esto hoy, chicos! Vale. ¡Super Saiyan 2! ¡Poder máximo! ¡De Super Saiyan 2! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos en Super Saiyan 2, chicos! ¡Ahí vamos! ¡Wow! ¡Goten aquí no se la vea, tío! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Bajo, Goten! ¡Vale! ¡Madre mía, Goten! ¡El pobre que está cobrando, chaval! ¡Ya le he bajado de tres millones, eh! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Ruptura! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, Goten! ¡Madre mía, chaval! ¡El pobre Goten! ¡Vale, vale! También pillo yo, eh! Pero el pobre ha pillado que... Te he quitado un millón de vidas del tirón, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Super Saiyan 2 lo mantengo! ¡Vale! ¡Toma! ¡No te lo corto, eh! ¡No se lo he cortado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo he aparecido detrás, chaval! ¡Vamos ahí! ¡Vamos aquí! ¡Toma! ¡Pobre Goten! ¡Está pillando lo que nos ha escrito! ¡Vale! ¡Yo sigo en Super Saiyan 2, chicos! ¡Vamos! ¡Máximo poder de Super Saiyan 2 de nuevo, chicos! ¡Y Goten va a pillar de nuevo, creo yo, eh! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Ojito! ¡Ojito que marrea, eh! ¡Vamos ahí! ¡Aprovechemos lo último de máximo poder de Super Saiyan 2, eh! ¡Porque me arrea una falta buena! ¡Vale, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, chicos! ¡He perdido Super Saiyan 2, eh! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Que marrea aquí, eh! ¡Vamos ahí! ¡Vamos a la roca! ¡Vale! ¡A ver, vamos! ¡Toma! ¡Ojo, Gohan, eh! ¡O sea, Goten! ¡Vale, que me estaba dando aquí, eh! ¡Cuidado! ¡Ojo! ¡Ojito! Toma, se lo he parado, se lo he parado, chicos Ah, no Vale Vale Máximo poder, eh, eh, máximo poder, máximo poder Eh, eh, ¿cómo ha parado eso? Ruptura Eh, goten, 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 goten Te pide a tu hermano Que es muy débil tu hermano ahora Es una caca que lo ha entrenado Pero, tío Hombre Toma, más encombre Que casi me revienta, que me ha dejado a nada de vida Maldito goten, qué fuerte, mira, ese Es muy fuerte goten Cuidado que es muy fuerte goten Ojo No he tratado que se ha convertido en super saiyan Goten, ¿sabes? Me está ayudando muchísimo, bien hecho Jejejeje Espera, ¿eso quiere decir que trun también puede hacer super saiyan? Sí, igual que yo Sabes que a tu hermano mayor le costó mucho convertirse en uno En fin, creo que todos hemos entrenado bastante por hoy Vale Ojito, goten, que es muy fuerte, eh Cuidado con el niño Uy, y Videl Conociendo a su futura suegra Cuidado Seguro que no has venido a pedirle una cita a Gohan Que ha dicho que no he venido por eso Oh Hola Creo que ya sabes dónde vivo Sí, lo busqué en el listín del instituto Pero vamos al grano Prometiste enseñarme a volar, ¿recuerda? Ah, sí, claro que te enseñé Más te vale no intentar nada raro conmigo, Han, ¿vale? Yo nunca haría algo así Uf, no Qué cara Bueno, está bien Para hacer un simple entrenamiento Venga A ver Mira, ya sabe volar Ya lo he enseñado bien Lo lograste Está flotando Y ya está Increíble Has aprendido a flotar en un solo día Bueno, tu hermano pequeño lleva volando en torno a mí todo el tiempo Eso es porque he aprendido bastante pronto a controlar su energía Pero en cuanto domines eso Estarás volando enseguida Confía en mí Te irá muy bien Entonces vuelvo mañana ¿Eh? Quiero saber más sobre esa energía O haya algún problema que vuelva Claro que no Por supuesto que no Entonces nos vemos mañana Venga, Videl Hasta luego Déjame pelear de nuevo Por cierto, una cosa ¿Qué? Es sobre tu pelo Creo que deberías cortártelo ¿Eh? No, Gohan, no ¿Por qué? ¿Te gustan más las chicas con el pelo corto? ¿Es eso? ¿Qué? No, es que creo que el pelo corto es mucho mejor para luchar ¡Oh! ¡A la friendzone! ¡A la friendzone! ¡Qué! Métete tus asuntos Es mi pelo Y hago lo que quiero con él ¡A la friendzone, Videl! ¿Por qué se habrá puesto así? No lo entiendo A los Saiyans no le preguntes cosas de amor Al día siguiente ¡Ojo! Uf, pelo corto Vamos a retomarlo donde lo dejamos ayer Uf, no entiendo a esta chica Videl Meh 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 Bueno, venga Va, vamos Vamos a ello Si es lo que hay, chicos Si es lo que hay, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno Al menos ya está todo preparándose para el torneo, chicos Se está preparando todo bien preparado Vegetta de Trun también se prepara para el torneo Entrenaban a duras condiciones de la cámara de gravedad de la corporación Cápsula ¿Qué te pasa, Trun? Se ha agarrado todavía que puedes Es una gravedad de 150 Es mucho para un niño como tú Uf, uf Eso pensaba Mejor me convierto Super Saiyan antes de que me blaste ¿Pero qué? ¡Bimba! ¡Eh! ¡Olé! Me encanta el pelo de Trun en Super Saiyan ¡Chupado, chupado! ¿Cuándo ha...? Esto no puede ser verdad Se ha transformado con tanta facilidad en Super Saiyan legendario Trunks Sí El hermano pequeño de Ohan también puede convertirse en Super Saiyan Habla Sí ¿Qué pasa aquí? ¿Esto de los Super Saiyan está de rebajas o qué? Maldita sea ¿En qué se está convirtiendo este mundo? Vale Vida presiona a Ohan para que participe en el torneo mundial Pero que después descubre que volverá del más allá durante un día Vale Vale Todos ya lo hemos leído Tal Ojo Goten y Trunks Super Saiyan Ojo Ya son cuatro con Goku cinco Super Saiyan Caray, Vida es increíble Ya he vuelto como una profesional y solo llevo entrenando hace diez días Asunto zanjado Ya puedo ponerme a entrenar en serio con Goten Vale No queda mucho para que regrese papá y empiece el torneo ¡Chicos! Se viene el torneo Se viene El torneíto Vamos para allá Ese cielo Pero el inicio del torneo cada vez estaba más cerca ¡Míralo! ¡Míralo! Y cada participante se dejaba la piel en el entrenamiento Muy bien ¡Goku! 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 ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Ahí está otra vez de vuelta Goku! ¡Vamos! ¡Ahí están! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Gohan! ¡Te has tomado tu tiempo, eh! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Perdona! ¡Uf! Esto está hasta la bandera, eh! ¡Uy sí! Tanta gente No os veo a vosotros de la gente que hay ¡Tanto! ¡Qué rollo, ¿no? ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Mister Satán! ¡Oh! ¡Satan! ¡Mister Satán está aquí! Toda la peña corriendo ¡Mister Satán, eh! Parece que ha llegado el héroe de la tierra ¡El héroe de la tierra! Tremendo, tío, tremendo ¡Míralo! 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 ¡Hola a todos mis queridos fans del mundo entero! ¿Estáis listos? ¡Satan! ¡Satan! ¡Qué un puto amo! ¡Satan! ¡Qué grande, tío! ¡Es muy popular, eh! ¡Madre mía, tío! ¡Oh! ¡Pícaro! ¡Ahí está! ¡Ah, Pícaro! ¿Has visto por ahí a mi padre? No, todavía no ¡Goku! ¡Goku! ¡Gohan! Tengo que preguntártelo ¿En serio te vas a poner eso? ¿Por qué está tardando tanto Goku? ¡Ay! ¡A lo mejor está ya en la sala de espera! ¡Ojito, Goku! ¡Las maquinizaciones del malvado mago Babidi! Pues empezamos ¡Empezamos! ¡Goku! ¡Qué grande! ¡Qué grande, chicos! ¡Habéis cambiado un montón! ¡Qué grande! ¡Goku! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué bueno que estés de vuelta! ¡Qué grande, tío! ¡Ay, Krilin! ¡Goku! ¡Goku! ¡Aaah! ¡Qué grande, qué grande! ¡Ahí estamos! ¡Por fin, tío! ¿Eh? ¡Guten, tú! ¡Ahí lo conoce! ¡Oh! ¡Píralo! ¡Hola! ¡Es mi hijo! ¡Ganáis! ¡Es igual que yo! ¡Qué guapo, tío! ¡Ja! ¡Qué pasa, Guten! ¡No seas címido! ¡Guau, chaval! ¡Tío, hasta ganas de llorar y toda la emoción, tío! ¡Cuando lo conoce! ¡Se llama Guten! ¡No me gusta! ¡Lol! ¡Tienes 24 horas! ¡Eso es todo! ¡Venga, vamos! ¡Vete por ahí! ¡Goku! 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 ¡Ti! 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 ¡Mucha suerte a todos! ¡Goku! 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 ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Ha vuelto! ¡Por fin ha vuelto! ¡Ojo! ¡Gagoten! ¿Quieres que hay un nuevo vuelto por aquí? ¡Qué guapo, tío! ¡Está agrimido por aquí, casi! ¡Pues ya está! ¡Qué bien que hayamos entrado tanto y hemos pasado, eh! Es que no me ha sorprendido para nada. ¡Ojo! ¡Ojo! Empieza, chicos, un poco el rollo. Tú debes ser Goku, ¿no? ¿Cómo sabes quién soy? He olvidado hablar de ti. ¿Puedo darte la mano? Vale. Es un placer conocerte. Lo que me habían dicho. Tienes buena actitud, ¿eh? Y ahora, si me disculpas... ¡Ojo, eh! ¿Quién diablo será ese? Me estoy seguro, pero... Empiezo a pensar que este torneo no va a ser precisamente un camino de rosas. Todos parecen rivales fáciles a los dos. Ojo, Spokovic y Yamu. ¿Qué les pasa a esos? Tienen una pinta muy rara, como si fuesen más fuertes de lo que deberían. Por fin empezó el torneo mundial. Casi todos los guerras de los Zetas se repartieron en combates. Pero el destino hizo que Goku y Vegeta se enfrentaran en el sexto combate de la primera ronda. Kirin comenzó el torneo con las fosas claras, liquidando a su rival en el primer combate. En el segundo combate, Piccolo tuvo que enfrentarse al Animatrix Shin. Pero... ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Por qué me está acostando a este...? ¿Algo no va bien? ¿Qué diablo pasa? Pronto lo descubrirás. De momento disfrutemos. No cuentes conmigo. No cuentes conmigo, abandono. ¿Eh? ¿Abandonas? ¿No quieres seguir luchando? Exacto. Entiendo. Así que el antiguo guardián de este planeta, ¿eh? Quizás se ha dado cuenta de quién soy. Bueno, sigamos adelante. Empieza el tercer combate. Videl y Spokovic. Cuidado, chicos. Videl y Spokovic, ¿eh? Corre, pero tú no eres... ¿Qué es lo que pasa? No eres el gran Kai, ¿verdad? No. Eres Kaioshin. Kaioshin. Pero no se lo digas a nadie. Prefiero seguir manteniendo... O sea, el anomnimato de momento. Vale. Entonces estás incluso por encima del gran Kai, que está por encima de los cuatro Kais. A ver, había oído hablar de los dioses superiores a los Kais, pero no sabía si existía en realidad. Oye, Picoro. ¿Ocurre algo? No me digas que ese tipo está vacilando. ¿Quieres que hable yo con él? No, no, no lo hagas. Mantén la boca cerrada. No digas nada, ¿vale? ¿Eh? Claro, Goku ya empieza a preguntar, ¿no? Como siempre. Ojo, mientras Videl intercambiaba golpes con el fornido de Spokovic en el tercer combate. Ya vamos avanzando, chicos. Ya vamos avanzando. Aunque Videl era mucho mejor luchadora, pronto se vio desbordada por la fuerza anormal de Spokovic. Ahí estamos. ¡Pam! ¡Pum! Vale, vale. Ya estamos de lleno en todo lo que va a pasar, ¿eh? Prácticamente. No tengo claro lo que está pasando, pero ese tío tiene algo muy raro. Es como si no usase su propia fuerza. Sigo, Hansi. Ese monstruo... ¡Ay! Lo ha dado todo, ríndete. ¡Tira la toalla, Videl! No va a tirar la toalla ella. Ni hablar. No voy a rendirme. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Bumba! ¡Uf! ¡Uf! Con la M en la frente, ¿eh? El Spokovic este, o sea... ¡Gohan, vamos! ¡Ahí está! ¡Ya basta! ¡Ya he tenido suficiente! ¡Ahí está! ¡Ese idiota se va a enterar! ¡Ahí estamos! ¡Súper Saiyan! ¡Gohan ahí! ¡Oye! ¡Venga, cálmate, Gohan! ¡No! ¡Ya está bien, Popovic! ¡Ya te has divertido bastante! ¡Vale, vale, vale! ¡Hemos venido aquí por algo mucho más importante! ¡La Teprisa gana el combate! ¡Sí! ¡Vale! Bueno, la lanza afuera... ¡Ya ha perdido! ¡Popovic gana el combate! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Estos dos! ¡Popovic! Esto no quedará así, ¿me oyes? ¿Hido a Nakamilla? No, yo me la llevo. Venga, Gohan, llévatela. Y ahí, a curarse. Todo lo que está pasando tan raro, que extraño, que pasa, quiénes son, quiénes no son, qué está pasando... ¡Me achacaré la cabeza! ¡Ese tipo por mí! ¡Oh, y tanto! ¡Y tanto! ¡Cuida! Si gano el siguiente combate, me tocará enfrentarme a él. ¡Vamos, va! Gohan, tengo semillas, Senzu. Menos mal. ¡Hala, ahí estamos! Mira, tienes que confiar en mí. Cómete esta semilla. Lo que tú digas. ¡Ay, ay, 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 ay! Seguro que tiene algún poder misterioso, ¿no? Están pasando ya cosas muy raras, chicos. Sí. Vale. Te pondrás bien, pero conviene que te tomes un descanso. Vale, venga. Gracias, Gohan. Vale, me voy. Me están esperando. Venga, va. Vámonos ahí a tope. No hay vida que está hecha polvo, ¿eh? ¡Oh! ¡Hala! Ya está. Ya está cura. ¡Y, estoy mucho mejor! Hombre, a tope. Ahora solamente tiene rasguñada la ropa, pero ya está bien. Ya está. Buena suerte, Gohan. Vamos para allá, chicos. Se viene, se viene, se viene. Se está viniendo. Gohan le ha tocado enfrentarse al misterioso Kibito en el cuarto combate. Transfórmate en la forma Super Saiyan tuya. Quiero comprobar que eres capaz de ayudarnos en nuestra causa. Ojo. ¿Cómo sabes lo del Super Saiyan? ¿Y a qué causa te refieres? ¿Esto lo sabrán? Hmm. Pintos lo sabrás. Pero ahora quiero ver el poder de un Saiyan. Un Super Saiyan, ojo. ¿En serio? No puedo transformarme en Super Saiyan delante de todos. Hmm. No le digo bien lo que están hablando. Le ha dicho, ojo, que se transforme en Super Saiyan. El del oído viene. Gohan. Picoro-san. Transformate. ¿Qué pasa, Picoro? ¿Sabes lo que está pasando? No estoy seguro, pero... Cuidado, ¿eh? Ahí viene. Disculpa, pero Gohan tiene que ayudarnos con algo ahora mismo. Prometedme que no intervendréis, pase lo que pase. Ojo, ya vamos. Espero poder contar con vosotros. ¿N-nani? ¿Qué quieres decir? ¿En serio piensas que te vamos a hacer caso? Dinos quién eres. Él. O sea, el Kaioshin. Está por encima de los Kaioshin. Es un dios. ¿Y? Así es verdad, el rey Kai me habló de ti. Así que eres el Kaioshin, ¿eh? Muy bien, me transformaré en Super Saiyan, aunque no sé por qué me lo pides. Vale. ¿Por qué no voy aún más lejos y me transformo en algo superior a un Super Saiyan? Ojo. ¿Qué? ¿Súper y un Super Saiyan? Ahí está. Super Saiyan 2. Ojo. Ojo. Esta energía es increíble. Este es nuestro chico. Se ha transformado. Ojan se ha transformado. Esto no puede ser verdad. Ya lo he descubierto bien, del todo. Nos quedamos en esa energía. No le haces escapes, Popovic. Venga, va. Vale. Ojo. Ahora. ¿Quiénes sois? Ojito. Lo pillan. Pimba. Roban la energía a Gohan para resucitar al monstruo Buu. Cuidado. Ya está. Ya tenemos energía de sobra. Madre mía, chaval. Vamos. Ya van para allí. Espera, no te muevas. Todavía no. Se pondrá bien. Kibito recuperará pronto su puerta. Quiero seguir a esos dos y averiguar dónde lleva la energía de Gohan. Si quieres venir conmigo, adelante. Me vendría muy bien vuestra ayuda. Cuidado, ¿eh? ¿Y bien? ¿Qué vas a hacer, Goku? Por favor, ir. Me voy con él. Ya lo has oído, ¿no? Krilin, le vendría bien nuestra ayuda. Además, tengo que saber de qué va todo esto. Ojo. Entonces creo que yo también voy. De eso nada, Kakaroto. ¿Qué se ha olvidado de nuestro combate? Venga ya. Ahora es no el momento para eso, ¿vale, Vegeta? ¿Vegeta? No me ignores. Lo que haga ese Kaioshino como se llame no me importa lo más mínimo. Hombre, ¿Vegeta? No, Vegeta solo quiere pelear con él. Solo quiero saldar cuentas contigo de una vez por todas. Es la única razón por la que me apunté a esta bíblia de torneo. Vale, vale. No será aquí, pero lucharemos después, te lo prometo, ¿vale? Idiota. Solo has vuelto del más allá por un día, ¿recuerdas? Pues vente al más allá conmigo y luchamos allí. Vamos. Madre mía. Goku, a Goku le da igual. Pues vente conmigo más allá. Muérete. Oye, ¿puedo dejar a Gohan a tu cargo? Se pondrá bien. Cuando termine de curarlo, voy a querer contigo. Seguro que él también vendrá. Vale, nos vamos. Maldita sea. ¡Bueno! Ahí vamos. A ver qué es lo que está pasando. ¡Espera! ¿Y al final te has venido? Gracias. Creo que sin tu ayuda no tendríamos nada que hacer. ¿Nada que hacer? ¿Dices contra esos dos? No, no hablo de esos dos. No son más que peores. Ojo. El servicio de un astuto hechicero. Ojo al hechicero. ¿Un mago? Sí. Cuando la humanidad comenzó a caminar, es vida sobre la... Cuando empecé a caminar aquí de superar a la tierra. Un malvado mago llamado Babidi. No, Bibidi. Vivía en un rincón lejano del... Un buen día, Bibidi creó un aterrador y poderoso monstruo. Ojo, es Bibidi, ojo. Un temible e invencible monstruo llamado Bu. En pocos años, cientos de planetas llenos de vida quedaron reducidos a cenizas. Pero el poder de monstruo Bu era tan grande que ni su creador consiguió controlarlo. Bibidi no tuvo otra opción que encerrar de forma temporal al monstruo Bu. Y aproveché aquel momento para derrotar a Bibidi, pero... No sabía que Bibidi tenía un hijo. Su hijo Babidi. Alguien tan malvado como su padre. Ojo, Bibidi es el padre. Y Babidi es el hijo del padre. Y es el que ahora veremos, seguramente. Vamos adelante. Listo, ya estás curado, ojo. Todo lo que está pasando, eh. Para que nos enteremos de todo bien. ¿Quién? Caray, me siento genial. Ven conmigo, voy a contártelo todo. Vale, venga, nos vamos. ¿Puedo ir yo también? Hay tantas cosas que quiero saber, por favor. ¿Me prometes que te iré si las cosas oponen feas? Claro. Vale, entonces ven. Vale. Así que monstruo Bu, eh. Vaya. ¿Y qué hacías, Popovic y Yamu, en el torneo? Pues coger tu energía, chiquillo. No lo sabes ya. Ojo, para sacar de su largo encierro a monstruo Bu, hacía falta una gran fuente de energía. Y es la tuya, eh. Y enviaron al torneo a esos dos para conseguir esa energía. A este paso no alcanzaremos a los demás. Tenemos que darnos más prisa. Vale. Videl, tira para casa, que tú no puedes ir más. No puedo volar más rápido. Vale, pues entonces me di a vuelta. Las cosas están peor de lo que me temía. Pues parece que tendré que irme, eh. Qué pena. Pero creo que he descubierto algo. Mi padre no venció a Cell en aquel combate. ¡Ojo! Claro que no. Fuisteis vosotros, ¿verdad? Eh, bueno. Lo sabía. Siempre me pareció raro que mi padre lo venciese. Ahora todo está claro. Buena suerte, Gohan. Liquida ese hechicero Babidi y salva el mundo. Bueno, bueno. Entendido. ¡Para adelante que van! No te mueras, Gohan. ¡Ahí, Videl! Quiero tener una cita contigo cuando regreses. ¡Ahí, Videl, una cita! ¡Ahí, Videl! Has terminado. Tenemos que ir a por el callejín rápido. Venga. ¡Vamos ahí! ¡Velocidad! Pues interesante, 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 interesante. Experiencia 129.000, tal. Un poquito de... Eh... Ya estamos todos aquí. Y allí están. Taranán, taranán. Vale. Hay más. ¿Crees que será Babidi? No, ese no es Babidi. Sale alguien. Ahí están. ¡Dabra, maldito Babidi! Ha convertido al rey de los demonios en un esclavo. ¿Eh? ¿Dabra? ¿Quién es? ¿Es grandote? Sí. Espera, entonces Babidi es el hechicero pequeñito. Correcto. Lo que le falta de fuerza física lo compensa de sobra con su aterradora magia. La mejor técnica de Babidi es la habilidad de cerrarse a la maldad del corazón de alguien y doblegarlo a su antojo. Por esa razón, solo gente como nosotros sin maldad en el corazón podemos luchar contra él. Caray, está completamente lleno de energía. Bien hecho. Ya estamos más cerca de liberar al monstruo Boo. Por esa misma razón, ya no me servís de nada. ¿Pui, pui? Sí, señor. ¿Eh? ¡Ah, toma por culo! Bien, querido Dabra. Parece que Llamo y su amigo ya les han seguido unos visitantes, como esperaba. Y con ellos está ese Kaioshin infernal que asesinó a mi padre hace muchos años. Es cierto que no podemos usar la energía de Kaioshin y de Kibito, pero tres de los otros poseen energía más que suficiente para nuestros fines. Cuando acabes con los demás, Dabra, quiero que atraigas a esos tres a la nave. Así que nos resultará mucho más fácil de absorber su energía. Así es. Una cosa más. No mates al Kaioshin. Me ocuparé personalmente de que muera de forma lenta y dolorosa. Como gustes, Babidi. No me decepciones. Señor. Es el momento. ¡Oh! Kibito fuera. ¡No! ¡Fu, fu! ¡Fue! ¡Qué! ¡No! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Qué guapo! ¡Ojo! ¡Ojito! ¡Krin pico! ¡De piedra! No los toques, se han convertido en pérdidas. Si los rompes... ...no volverán a la normalidad hasta que Dabra muera. ¡Ojo, Dabra! Ah, eso es todo lo que hay que hacer. Parece bastante fácil. ¡Ojo, eh! ¡Márchate de aquí y nunca podrás detener a Babidi! ¡Lord Babidi! ¡A Babidi, hombre! ¡De Lord nada! ¡Vamos! ¿A dónde vas? ¡Venga, vamos! ¡Ay, por favor! ¡Experdicia de Goku! ¡Ojo! ¡14 millones y medio! Y Vegetta, 15 millones y pico. La virgen, chaval. ¡Hostia, chaval! ¡Hostia, chaval! ¡Hostia, chaval! ¡Infíltrate en la nave de Babidi! ¡Venga, papá! ¡Acabemos con este tipo y salvemos a Piccoli, Krinlin! ¡Que se habla! ¡Venga, vamos! Aunque, podría hacer algo. Podríamos dejar por aquí esto, ¿vale? Y ya, mañana, y para el siguiente vídeo y todo, vamos a la nave, entramos a ver qué es lo que quiere y toda la historia, ¿vale? Que lo disfrutéis Una dosis de diversión al puro estilo Dragon Ball Junto con su perro, Super Saiyan Goku es el mejor